¿Para qué sirvieron estas dos semanas? Ah, bueno, sirvieron para por ahí descansar un poco la cabeza, veníamos de una seguilla de partido importante y nada, bueno, tratamos de reacomodar y corregir algunas cosas y bueno, de cara al partido este que se viene con Fénix. Fue todo muy intenso en los últimos días y estas dos semanas sirvieron por lo menos para aquietar un poco el ritmo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, fueron 11, 12 días muy intensos que metimos cuatro partidos, una seguilla importante y bueno, los chicos la verdad que los llevaron bastante bien, también. Y nada, bueno, estas dos semanitas fueron importantes para recargar energía y estar un poquito más frío de la cabeza. Quizá lo ideal hubiese sido jugar el partido de Copa Argentina en medio de estas dos semanas, ¿no? Sí, la verdad que no iba a venir bien, pero bueno, es lo que nos tocó y bueno, sabíamos que lo teníamos que afrontar de la mejor manera. ¿Quedó atrás los dos puntos que se perdieron con los Andes? Sí, ya quedó atrás, ¿no? Obviamente. Nosotros cada partido tratamos de ir a buscar los tres puntos, o sea, el local de visitante. Creo que no iba a venir bien dejar esos tres puntos en casa, pero bueno, se nos escapó lo último y nada, ya lo dejamos atrás y bueno, vamos de cara al partido que viene mañana con Fénix. O sea, Miguel al menos le dio una mano al fin de semana. Sí, la verdad que sí, nos dio una linda mano, nos dejó con un poquito más de vida, ¿no? Y bueno, trataremos de aprovechar esas circunstancias. ¿Y para mañana cómo están? No, la verdad que bien, el grupo viene laburando bien. Creo que lo hizo durante todo el año, siempre estuvo competitivo y nada, esperamos tratar de traernos los tres puntos mañana. ¿Ahora depende de ustedes? Y ahora depende de nosotros, obviamente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hacer lo nuestro, tratar de ganar los dos partidos, que vamos en busca de eso y bueno, después esperar a ver qué pasa del otro lado. ¡Gracias!